Pastor Telgao, usted como pastor, ¿cómo orientar a su congregación para entender que todos tenemos dones? ¿Cuál es el don de cada persona? Todos tenemos dones, el punto es, pero nada, lo que pasa es que la gente cree que tiene que caramarse en un púlpito. Es más, que nosotros como pastores debemos tener cuidado de cada vez que se están desarrollando líderes, tratar de ayudarlos a que se conviertan en pastores. Yo creo que realmente lo que Dios quiere es que nosotros entrenemos a estos líderes para que vayan realmente a sus oficinas, a sus fábricas, a sus lugares de trabajo, a sus negocios, para que puedan llevar la palabra. Hay personas que no vienen a la iglesia a escucharme a mí, pero sí escuchan a uno de mis ovejas que pueden ir ahí y compartir con ellos. Y saben que tal vez tanta Biblia como sé yo. Así que el punto es aquí reconocer que nuestro don es hacer lo que Dios ponga en nuestra mano y el deseo en nuestro corazón básico de ayudar a gente, de bendecir a gente, esto nos lleva y nos inclina a ver en qué área nosotros podemos colocarnos. Pero al principio, haz lo que está a tu mano en tu iglesia, conéctate con el pastor, conéctate con obrero, ujier. Yo empecé limpiando baño y yo no sabía jamás que iba a ser pastor. Señor, fui al campo misionero por seis años, que no quería ser misionero. Fui al campo seis años y ahí estuve con grandes bendiciones. Después Dios me trajo a Miami y empecé una iglesia en el 85. La cuestión es que Dios es quien te guía y te dirige en esto. Simplemente sé sensible y haz lo que tengas en la mano. Nunca piense que lo que tienes en la mano es algo disminutivo, es algo minoritario. No, no, esto es lo que Dios tiene para mí y tienes que hacerlo con una actitud no temporera, pero permanente. Aunque tú en tu corazón empieces a comprender que estás en un nuevo escalón y este es simplemente un escalón, en este escalón voy a hacer lo mejor de mi vida, no voy a pensar nunca en el próximo sino en este. Y cuando esté listo es cuando Dios me va a permitir seguir ascendiendo. Ahora, algo importante aquí para ahondar en lo que está diciendo el Pastor Delgado. Los dones están relacionados con tu propósito, con el propósito de Dios para tu vida, con tu llamado, con tu destino profético en Dios. Y de acuerdo a tu llamado, el Espíritu Santo te va a habilitar con dones para el ejercicio de ese llamado. Entonces, lo importante aquí es descubrir tu propósito. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son los diseños de Dios para tu vida? ¿Cuáles son esos verbos que llamamos verbos maestros? Aquellas cosas que te salen bien a hacer, en donde Dios te ha puesto a trabajar. Cuando tú descubres tu llamado, cuando tú descubres tu propósito, el Espíritu Santo te va a ir dando entendimiento de aquellos dones que potencializan tu vida para el cumplimiento de ese llamado. Por ejemplo, si yo me llamo a mí a enseñar, pues voy a tener un don en cuanto a la apertura de la palabra, en cuanto a comunicar. Entonces, esas cosas cuando descubres el propósito, los dones van a aparecer y te van a hacer claros. Oye, tenemos que cambiar, tenemos que saber aquí, tenemos que separar los dones que Dios me da a mí, dones y talentos, el llamado que Dios me da a mí y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo, no son míos. ¡Gracias!